¿Qué tal amigos? La que hay liada con Bosco y a Dara, la verdad que no entendimos exactamente... Bueno, no entendimos. Por un lado, si lo entiendo, es decir, que no sabemos qué pasó detrás de cámara, pero sí que es cierto que puedo llegar a entender el enfado de Dara de aparecer Bosco con Raquel Aria. Raquel Aria, según me comenta Olga Moreno, no... O sea, lo único que me ha dicho, lo único que le he preguntado y lo único que me ha respondido a mi pregunta, oye, ¿qué pasa con esta gente tal cual? Y la respuesta de Olga Moreno ha sido bien clara. Raquel Arias tiene novio. No me hace falta preguntar más. Y ahora vamos a escuchar las declaraciones de Raquel Arias en Así es la Vida, que deja claro en dos vídeos distintos, tanto en Así es la Vida como en los pasillos de Telecinco, que le vuelvo a preguntar el reportero de Así es la Vida antes de empezar el reality, el programa, que dice que son amigos, que fueron juntos en una premiere, que allí también se vieron con Bea Jarrín y que estábamos de amigos y tal, y ya está, ¿no? Que no entienden la repercusión de lo que ha sucedido allí y que sí es cierto que en el momento en el que a dar a su beso a Twitter y Raquel Arias se da cuenta de que está bloqueada por ella, le dice Bosco, oye, voy a hablar con ella a ver qué ha sucedido porque no lo entiendo. No entiendo qué ha sucedido para que te haya bloqueado y para que haya puesto eso en redes sociales, que es bastante extraño, ¿no? Bueno, vamos a escucharlo. Como sabéis, no puedo poneros el vídeo. Este primer vídeo que os voy a poner es como el típico reportero que pregunta antes de empezar en los pasillos de Telecinco, en las inmediaciones de Mediaset, antes de empezar el programa Así es la Vida, y a ella ya ahí aclara que son amigos y punto, ¿vale? Que, bueno, ya sabéis quién ha visto Superviviente, que ella tiene su pareja y Bosco, por lo visto, información de última hora, Bosco vuelve a estar con Adara, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver al final del vídeo. Vamos a escuchar primero a Raquel Arias. La relación de Adara y Bosco. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estoy viviendo? Porque yo lo veo en redes y digo, a ver, no, no entiendo nada. Pues fíjate que la... Eso es lo que nos pasa todo, ¿no? La avalancha de comentarios que he tenido en redes, yo no lo entiendo. Yo lo he dicho desde el principio y quiero que Bosco sea feliz. Creo que desde el día uno soy y he sido amiga de Bosco. Le voy a estar apoyando siempre. Se lo dije a Adara en el debate que lo que no quería era que sufriera y que sea un amor real y verdadero. Se lo están pasando muy bien, lo están disfrutando. Se lo están pasando muy bien. Está hablando que como que a día de hoy siguen juntos. No entiendo esta avalancha en redes que tengo de esta amistad que tengo con Bosco y además ayer que simplemente fuimos a un evento, pues los dos invitados están felices y ya está. De verdad, o sea, hay que apoyar las amistades entre chicos y chicas. Totalmente de acuerdo. Vamos con el siguiente vídeo. Esto ya es en el plató con Sandra Varneda y los demás. Os voy a ir diciendo quién habla en cada momento, ¿vale? Críticas. A ver, me casa un poco que la gente no acepte la amistad entre un chico y una chica. Es algo que... Muy al estilo de lo que dijo antes de entrar al plató, ¿vale? Entiendo. Y yo creo que es... Que hay que respetarlo y que es algo precioso. O sea, yo, fíjate... Y me lo fue compañero, ¿no? Con Sergio desde el día... Se está refiriendo a ese hijo Garrido que está en el plató. Uno que está en Supervivientes, seguimos siendo amigos, quedamos y hablamos casi todos los días. Pues nada, pues ayer fuimos a un evento de una premiere de una película. Fuimos Bosco y yo y muchísima gente más. De hecho, no llegamos al momento del fotocall porque, pues, con las prisas, pues, no llegamos. Bueno, esto ya lo sabíamos por Marta Riesco, que había desfelado, que, bueno, habían llegado tarde, que esto que los otros no sabéis a quién he visto, en fin. Para el momento de la película. Luego salieron... Al salir de la película, pues, nos encontramos el boom en las redes sociales de que, pues, de que nosotros habíamos llegado más tarde, que Bosco había acompañado a otra chica, que... Hombre, la verdad, las cosas como son, ¿eh? Raro es, no por nada. Es que se habían juntado una serie de cosas. O sea, mira, al cumpleaños de Manuel Cortés fue Bosco y no fue Adara. Adara, súper amiga de Almabollo. De hecho, Adara se va a ir de vacaciones con Jonan y Almabollo. Pero no menciona Bosco. Entonces, claro, fostras, el aluvión... Entiendo que el aluvión de dudas entre la pareja Adara y Bosco, claro que era real. Se habían juntado una serie de cosas. O sea, el tuit de Adara diciendo algo así como que hoy estoy como hundida o algo así. No recuerdo exactamente, pero algo así. Entonces, claro, todo nos hacía indicar de que la pareja había roto. Ya no. Ya no, porque la última historia de Instagram de Adara está bien clara. Están los dos juntos. Ahora os la enseño, ¿vale? Vamos a terminar con el audio y ahora os enseño la foto de ellos dos juntos. Esto salió por otra... O sea, ¿visteis la peli? Sí, bien. Al salir de la peli os encontrasteis otra peli. Sí, otra película. Un peliculón. Hablando con Sandra Barnett, evidentemente. Un peliculón. Un peliculón. ¿Compartisteis palomitas los dos? Bueno, de broma, un poco Sergio Garrido. Si compartisteis palomitas, como dando a entender. Pero, ¿teníais tema entre vosotros o cada uno lo suyo? No, cada uno tenía sus palomitas. Exacto. Cada uno tenía sus palomitas, ¿no? Con la misma... De la misma forma le contesté. No ha tirado en nada. ¿Sabes qué es lo peor que yo estaba hablando antes con Raquel? La cantidad de mujeres que salen a decir... No te metas ahí, no te metas en esa relación que esta chica... No sé cómo se llama porque ya sabe que los reporteros ahora que tiene viva la vida, algunos los conozco, otros no, pero bueno. Tiene su pareja, Bosco, tiene su pareja. Bueno, 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 aquí la que se es lo que se... A ver, sí, yo siempre he presumido eso desde el minuto uno. En esa relación de Adara y Bosco, se está metiendo más la familia de Bosco, que no quiere nada con Adara. A ver, ellos están conociendo, tampoco se sabe a día. Bueno, sí, eso es importante. Si la familia de Bosco está intercediendo en la relación, mal vamos, la verdad. Ahí Bosco es el que tiene que ser fuerte. Entonces, Bosco, como si se llama Pepito Grillo, a ver si me entendéis. Que yo creo que en una relación no se deben de meter las familias. O sea, que esto lo digo para personas jóvenes que también nos estén viendo, que si tú, si te gusta alguien, te gustas enamorado de alguien, a ti no te tiene que venir tu familia a decir... No, no, joven. Te tienes que pegar palo tú, te lo pegas tú. Pero no tienen que decidir por ti, estaría bueno, ¿no? El día de hoy, si son pareja o no son pareja, es cosa de ellos. Ahora voy contigo, Almudena, pero me pide punto de redacción, que tenemos que ir para allá, Javi Fuente. ¿Tienes información, reacciones? Bueno, la información es el tuit, luego lo del cumpleaños, ya lo he dicho. Y vamos con el final de este audio y ya os pongo la última captura que ha subido a Dara junto a Bosco, ¿vale? ¿Qué te ha pasado? Con Alejandro. Estamos muy bien. Cuando salí, bueno, después de muchos mensajes que hemos recibido, pues yo me llegué a la sorpresa que a Dara me había bloqueado en Twitter. ¿Qué te dice Bosco de todo esto? Es que a Bosco también le pillo de sorpresa. De hecho, me dijeron, a Dara ha puesto un tuit que no sabemos a qué me ha referido. Le digo, ¿qué tuit? Cuando fui a buscar, bloqueado. Y cuando lo que te está preguntando, Bea, cuando Bosco se enteró que a Dara te había bloqueado, ¿cómo reaccionó él? Pues no lo entendía, que obviamente iba a hablar con ella, a ver qué le está pasando. Bueno, yo creo que él entró un poquito de celo. A lo mejor él no le había dicho que iba con ella o sí le dijo, pero no le parecía bien. Al final ya sabéis cómo son estas cosas. Y yo puedo entender a Dara. Es decir, si Bosco no ha sido claro y le dice, oye, yo voy a ir con Raquel Arias. Bueno, me parece bien que si tú vas con Raquel Arias, pero con alguien más. Pero solo con ella es como que a mí me dejas de menos, ¿no? Como que sí, que yo entiendo lo que está diciendo, de que hay que la relación entre amigos y amigas también está bien. Oye, pero es raro, ¿no? Es raro. Si los dos tenéis pareja, es raro. Porque al final estáis dando que hablar, ¿no? Entiendo que vayáis con vuestro manager. Mira, si hubierais ido con vuestro manager y que fuera el mismo, por ejemplo, Agustín Etien, que no sé si Bosco lo lleva también Agustín Etien, pues yo lo podría entender, ¿no? Mira, van los tres juntos, va con sus dos representados que están invitados y listo. Pero es que, en fin. Bueno, mi gente, aquí tenéis la última captura del momento a Dara Molinero. Hace siete horas con Bosco, con lo cual da a entender que, bueno, vuelven a estar juntos, que no hay ningún tipo de problema entre ellos. Y bueno, la verdad que ha sido todo bastante extraño, ¿no? Insisto, se va a ir de vacaciones con Alma Boyo, se va a ir de vacaciones con Jonan y con Bosco? Dijo que no. Yo creo que eso lo dijo justo el día en el que sucedió, o el día siguiente que sucedió todo esto, estaba todo muy en caliente. Me imagino que Bosco también irá. Me imagino. Al igual que estuvo hace varios días con unos cars, con Jonan y su novio, y con Adara, me imagino que también irá. Lo que pasa es que ese día estaba en caliente y era una forma de mandarle un mensaje a Bosco. Oye, que me voy de ir con Jonan y con Alma Boyo. Que yo contigo no voy a ningún lado, ¿no? Bueno, habrán hablado por privado, habrán llegado a algún acuerdo. Se habrán tenido que pedir disculpas el uno con el otro, la otra con el uno, por no haberse aclarado con el tema de Raquel Arias, porque la ha podido sentar mal o lo que sea. Y bueno, la cuestión queda ahí, queda ahí, ¿no? De que vuelven a estar juntos. Ahí tenéis la foto. Y nada, me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente. Un saludo.